Ya en semana de carrera, la primera de la temporada 2023, Checo Pérez no esconde cómo ve su asiento, como el más difícil en toda la Fórmula 1, pues es nada menos que el campeón del mundo, Max Verstappen, su primer reto a vencer. En entrevista para Fox Sports México luego de que terminaron los tests en Bahrein, donde el domingo se corre el primer gran premio del año. El mexicano aclaró que pese a los retos, cada vez encuentra más su lugar en Red Bull. Mi confianza ha cambiado, porque sin duda sé que tengo todo para dar el siguiente paso, me siento más confiado en el equipo, cada vez encuentro más mi lugar con Red Bull porque sin duda tengo, lejos, el lugar más complicado en Fórmula 1, como explicó. Entonces cada vez me siento más cómodo y con más confianza y eso es muy importante, y sin duda soy consciente que este año tengo todo para dar el siguiente paso. Sin embargo, en tono bromista aclaró que el siguiente paso en realidad son dos, luego de que terminó en tercer lugar la temporada pasada, por lo que para ser campeón del mundo requiere avanzar dos puestos, mismos que ocuparon Verstappen y Charles Leclerc en 2022. Estuve con mis ingenieros en diciembre, tuvimos una junta, estuvimos en el simulador y creo que tenemos una muy buena idea de lo que nos faltó, en lo que nos equivocamos y creo que eso es importante para seguir con esta progresión y me siento mucho más sólido en el equipo, agregó.